Música Declaro la apertura en nuestra benemérita Sociedad de Geología Estadística del Estado de Jalisco de esta sesión académica del martes 4 de junio del 2024 con la conferencia Restauración de la Tierra, Resiliencia a la Sequía y la Desertificación a cargo de la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, consocia y las maestras Vianey Candelaria Samaniego y Melisa del Carmen Vargas Chi Deseo la palabra a nuestro secretario, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez Buenas noches a todos Me permito presentar a quienes acompañan en el presidio El maestro Alberto Ortega Solís, presidente de esta institución La doctora María Guadalupe Garibay Chávez, consocia y conferencista Nuestras invitadas, las maestras Vianey Candelaria Samaniego y Melisa del Carmen Vargas Chi y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de nuestras ponentes Comenzaré con la doctora María Guadalupe Garibay Chávez Es licenciada en Psicología y cuenta con la maestría en Ciencias de la Salud Pública y el doctorado en Psicología de la Salud Todos ellos en la Universidad de Guadalajara Es guía de baños de bosque y guía terapéutica de bosque por el Forest Therapy Club Profesora investigadora titular C del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara Participa como docente a nivel doctorado, maestría y licenciatura Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Representante del Cuerpo Académico Consolidado en Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable Representante, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Premio Jalisco 2015 en el ámbito forestal otorgado por el Gobierno del Estado y miembro de esta benemera institución desde el año 2008 Asimismo, la maestra Melisa del Carmen Vargas Chi es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Campeche maestra en Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara y la maestra de Vianney Candelaria Samaniego Subiate es ingeniera ambiental por la Universidad Estatal de Sonora y maestra en Ciencias de la Salud Ambiental también por la Universidad de Guadalajara a las cuales les pido un caluroso aplauso por favor bajamos, ya bajamos y vamos a bajar para, nos van a proyectar nos van a proyectar, ¿verdad? ya está prendido sí, gracias muy buenas noches hoy vamos a tener este evento que es en relación a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente como todos los años ustedes saben se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es que este día es un día muy especial porque es donde todos podemos sumar esfuerzos a valorar y a reconocer la importancia que el entorno ambiental, el medio ambiente y su conservación la protección de todos los ecosistemas juegan un papel fundamental en este día hoy precisamente el tema el lema que están planteando es el relacionado con la sequía la desertificación y la resiliencia hacia esos dos aspectos la restauración es un tema que ahora ahora ha nombrado precisamente el somos la generación de la restauración y la restauración juega un papel fundamental porque hemos reconocido que gran parte de nuestros ecosistemas tienen un nivel de degradación entonces en este esfuerzo que se hace en el contexto mundial y que sumamos esfuerzos tanto a nivel nacional como a nivel de los estados y los municipios por ir generando una cultura que lleve a una concientización que lleve a una movilización y a un cambio de comportamientos entonces creo que la la parte fundamental de todo esto incluso hay una década internacional que tiene como ese ese objetivo la restauración entonces el año pasado también y hace algunos otros años han puesto un énfasis muy particular a la restauración de los ecosistemas y restauración de los ecosistemas porque de alguna manera reconocemos que las funciones de esos ecosistemas son fundamentales para la vida y el bienestar pero también que esos ecosistemas tienen un nivel de degradación o algunos de ellos han llegado a niveles que ya son irreversibles entonces voy a iniciar en esta en esta ocasión que hemos llamado a este tema donde lo voy a compartir con Vianey y con Melisa donde se van a presentar algunos datos sobre este este tema que es restauración de la tierra resiliencia a la sequía y la desertificación donde yo voy a estar dando un panorama general de la importancia que tienen el cuidado de este entorno y de las tierras como parte de un patrimonio pero también vamos a abordar el tema de la sequía que lo va a estar abordando Vianey y la resiliencia que lo va a estar abordando Melisa bueno pasamos entonces a la a la siguiente por favor ay soy yo cierto 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 es que me quedo con la idea de que ok gracias ya está ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar? bueno vamos a hacer un referente de cuáles son algunos de los conceptos claves que nosotros vamos a tener en cuenta sobre los temas que vamos a estar abordando luego un siguiente tema que es la sequía como peligro para la vida un tercero que es porque es importante restaurar las tierras el siguiente tiene que ver con la sequía en Jalisco y en la región centro que hemos nosotros identificado como una de las regiones más importantes de Jalisco y vamos a explicar por qué es esta zona centro la más relevante en términos de estos temas una aproximación a la resiliencia considerando la región centro como un espacio de análisis teniendo referente 15 grandes medidas que se propusieron en este plan de adaptación al cambio climático en 2015 y que vamos a hacer un primer digamos análisis de qué tanto hemos avanzado al respecto de manera general que se necesita para incrementar la resiliencia la resiliencia es un tema que se está abordando de una manera importante sobre todo reconociendo que los desastres están en aumento y que la sequía es uno de los desastres más importantes se ocupa el tercer lugar en el contexto internacional y bueno en México y en Jalisco está en un espacio similar bueno la sequía estamos hablando de una situación climatológica que se da por falta de precipitaciones o falta de lluvia entonces es una de las de las primeras cosas que hay que reconocer y que se da durante un periodo de tiempo prolongado bueno esto va a depender que tan prolongado sea va a depender de la región que estemos analizando en función de esto bueno la desertificación tiene que ver con la degradación de las tierras las tierras que por tiempo se convierten en tierras secas áridas verdad y como estas tierras van perdiendo su capacidad productiva y su capacidad para generar vida y esta es quizá una de las partes importantes donde tú vas perdiendo agua en esas tierras o humedad vas perdiendo biodiversidad y vas perdiendo superficie vegetal en términos de esta desertificación lo que se reconoce es que va perdiendo esa capacidad para dar y generar alguna producción o funciones que tiene este ecosistema independientemente de cual sea la restauración tiene que ver con una serie de aspectos que nosotros tenemos que considerar de esas funciones que se han perdido en ese ecosistema y de cómo podemos acercarlo lo más posible a un estado original y si no lo que más se acerca a ese estado original en el cual generaba algunas acciones algunos servicios o algunas funciones y bueno ecosistema pues es algo que está un espacio un territorio donde convergen plantas animales paisaje y que es una digamos como una red donde se entreteje la vida y por último resiliencia tiene que ver con esa capacidad que de alguna manera tienen las comunidades para soportar para levantarse o para recuperarse de esos cambios que generan o que se generan en el entorno que pueden ser crisis que pueden ser desastres pero seguir evolucionando aprender de eso y seguir evolucionando entonces es algo que Melisa nos va a hablar posteriormente bueno la sequía y la desertificación se reconocen como un aspecto una amenaza que está afectando a las personas y a todas las condiciones de vida y que de alguna manera esa sequía esa desertificación y esa degradación son elementos que están interrelacionados y que se convierten en un peligro para el planeta y las personas hablamos de diferentes formas de sequías o de tipos de sequías hablamos de la sequía meteorológica que es se refiere a la escasez de precipitaciones la sequía hidrológica a la insuficiencia de los recursos hídricos la sequía agrícola cuando esta ya no es suficiente esa condición de humedad para generar o para satisfacer las necesidades que tiene un cultivo en un periodo de tiempo en un lugar en una época específica y la sequía socioeconómica es cuando esa escasez de agua afecta a las personas y a las actividades económicas bueno decíamos el que esta sequía esta degradación de suelos y la desertificación son crisis interrelacionadas que van a requerir atenderse socialmente con la participación pues de todos los sectores que componen a una sociedad tanto a nivel de la sociedad civil como a nivel de sectores económicos a nivel de gobiernos y de todos aquellos que tengan una posibilidad una condición para incorporarse a estas acciones la sequía está causada principalmente cuando es causada principalmente por la crisis climática se identifica como uno de los peligros más importantes en el momento actual y para los cultivos y la ganadería en todo el mundo tiene repercusiones también sobre la salud y también sobre la condición del bienestar humano pero también es una condición que nos afecta a la prosperidad económica para el 2030 la sequía la degradación de las tierras y la desertificación se considera que va a obligar a emigrar a 135 millones de personas y que esta se va a agravar según la agravación agravamiento de la crisis climática que nosotros estamos presentando como sociedad bueno una de las cosas que hay que reconocer en principio el por qué la por qué la tierra se convierte en un elemento importante bueno porque los suelos la tierra es el hábitat más biodiverso del planeta cuál es la principal causa que está degradando estas tierras pues en principio se reconocen que la expansión urbana la expansión agrícola y la deforestación y la extracción y sostenible de los recursos está generando una afectación importante el 40% de la población de la tierra sufre los efectos de la degradación a la pérdida de sus funciones algunos datos que nos puede dar cuenta de esto de lo que está pasando en jalisco cuáles son aquellas causas de la degradación bueno tiene que ver con los cambios de uso del suelo como una de las más importantes la deforestación y la labranza poscosecha después siguen otras causas que la sobreexplotación de cultivos intensivos la quema de la caña de azúcar el sobrepastoreo y otras causas de degradación porque restaurar las tierras bueno en principio ya decíamos porque una gran cantidad un porcentaje de ellas están degradadas se habla de un 40% porque hay una degradación que está afectando a las personas a millones de personas 40% de la población mundial porque esta degradación está también siendo una amenaza importante para la alimentación o para la seguridad alimentaria y que el 60% de las especies del planeta viven en estos suelos los daños son mayores siempre van a estar en una condición de más vulnerables aquellos que están más desprotegidos que tienen menos que tienen más dependencia de los recursos que están amenazados porque restaurarla bueno porque un suelo sano actúa como subidero de carbono es decir aquello que de alguna manera tiene un papel decisivo en la mitigación de los gases de efecto invernadero que son causa importante del cambio climático la erosión del suelo afecta el 20% de todas las tierras de cultivo por deforestación por usos del suelo por expansión agrícola y urbana y que existe una incertidumbre y reducción en la producción de alimentos quizá esa es una de las cosas que más nos debe de preocupar ¿por qué restaurarlas? bueno en principio también porque hay una gran cantidad y mayor frecuencia en el número de desastres y entre ellos los los desastres más relevantes también tienen que ver con la sequía y estos han aumentado un 29% a partir del 2000 el 2000 marca una época importante ya Vianney nos estará comentando cómo estos desastres han ido en aumento bueno los bosques los tierros las tierras los lagos los ríos los mares dependen de la existencia de los cuales depende la existencia humana están llegando a un punto de no retorno bueno por otro lado creo que una de las de las cosas también importantes es que la restauración mejora los medios de sustento resurse la pobreza fortalece la resiliencia de los desastres y ayuda a mitigar los efectos del cambio climático y disminuye la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de alguna manera disminuye la contaminación y los desechos qué acciones podemos nosotros tomar yo creo que hay cosas importantes que podemos hacer desde nuestra participación que tiene que ver con cambiar los hábitos alimenticios verdad los patrones de consumo que nosotros tenemos que están siendo importantes y que quizá en el contexto mundial nosotros veamos una actuación muy lejana pero en el contexto local si hay una repercusión inmediata el consumir alimentos obtenidos con prácticas sostenibles por ejemplo eficiencia del agua por ejemplo eso es una práctica sostenible el reducir los fertilizantes que llevan a la degradación de los suelos usar menos agroquímicos en fin hay muchas prácticas que pueden ser desde incluso consumir productos locales que de alguna manera no tienen la belleza de la competencia para exportarlos pero que nosotros tendríamos que empezar a aprender a consumir y a preferir esos productos el composteo de los residuos de la cocina es decir aquello que nosotros desechamos que no se vaya directamente a la basura sino que se ponga en los suelos verdad y que eso de alguna manera va a enriquecerlos consumir menos agua y reutilizarla en aquellas prácticas que se puedan hacer incluso en casa y restaurar todo aquello espacio de tierra donde nosotros podamos tener una acción que ya sean bueno los que tienen jardín verdad no tienen ese privilegio los que tienen un parque cercano los que tienen un bosque que aprendan también a valorarlo de una manera diferente y bueno estas son algunas de las cosas que ya estarán planteando de una manera más clara en la parte de resiliencia en la parte de sequía prevenir y reducir riesgos abrir ahorrar agua perdón y de alguna manera generar patrones de consumo más eficientes producir alimentos mantener reservas de agua subterránea implementar y mejorar los sistemas de alerta temprana ordenar el crecimiento que ese es uno de los grandes problemas que nosotros lo podemos ver claramente en esta región centro captar agua de lluvia que tenemos muy pocas prácticas en ese sentido adoptar la cobertura de seguros ampliar la cobertura de seguros para sequía incrementar la infraestructura verde que tiene que ver con áreas verdes como bosques parques construir viviendas que sean más acordes a las condiciones climáticas y la educación y la comunicación como un elemento importante de por qué nosotros tenemos que generar una mayor comprensión de estas interrelaciones de diferentes procesos que actuaciones pueden mejorarse pero también que cosas de alguna manera están impactando más y por qué entenderlas de una mejor manera bien de mi parte sería todo le daría la palabra a Vianney y luego ella misma le estará dando la palabra a Melisa Hola buenas noches a todos bueno como ya inició la doctora Guadalupe Garibay yo continúo con el tema de la sequía en Jalisco la sequía normalmente no tiene como una definición en concreto por ser un tema tan complejo normalmente este tema es abordado por diferentes actores dependiendo en qué ámbito lo usemos normalmente puede ser un periodo de de precipitación menor durante un tiempo prolongado o bien como nos este dependiendo del tema que lo queremos usar algunos de los factores que contribuyen a la sequía el primero es el cambio climático el cambio climático genera que las precipitaciones sean un poco más retardadas y por lo tanto no se llegue no lleguemos a un equilibrio por así decirlo la expansión de la agricultura es uno de los otros factores que están agraviando la sequía Jalisco es uno de los estados si no es el estado que mayor agricultura tiene es el principal productor de maíz forrajero entonces es es el el estado a nivel nacional que mayor exporta también nuestros ojos no tienen que ser ciegos para cuando salimos de la ciudad absolutamente todas las tierras que estamos viendo cada vez la agricultura se ha expandido un poco más la expansión urbana si nosotros este también nos hemos fijado como a lo largo de los años tan solo la área metropolitana de Guadalajara se ha expandido a más de dos tres cuatro municipios es es impresionante como la ciudad llegaba nada más hasta la zona periferia hasta periférico y ahorita es es todo un mundo detrás de y la deforestación como ya lo estaba diciendo ahorita la doctora este es parte de las sequías del histórico de sequías que ha sufrido nuestro país si podemos notar en la gráfica de la izquierda cada pico es parte de las mayores sequías creo que la mayoría podemos recordar ahorita la sequía del 2011 una que es sin duda una de las más históricas y más golpeadas o que más nos ha golpeado como sociedad tanto para la agricultura la ganadería como para este toda la población esta es esta que podemos ver este pico que podemos ver aquí esta es la del 2011 que se expandió hasta enero del 2012 la parte de cuatro es la sequía extrema lo podemos ver en 2011 como años posteriores pudimos tener una reducción o un nivel favorable por así decirlo pero sin embargo desde 2006 y 2020 la sequía hasta ahorita se ha incrementado año con año podemos ver también como en las gráficas del lado derecho este es 2011 2012 después hubo como cierta estabilidad más o menos no es nada favorable sin embargo esta que tenemos aquí es 2020 2021 2022 23 y como estamos ahorita a 15 de mayo del 2024 generalmente el periodo de sequías es de mayo a septiembre 2011 la mayor sequía inició aproximadamente en junio y terminó en noviembre un periodo posterior a lo que normalmente esperamos que termine en septiembre terminó después sin embargo enero del 2012 todavía teníamos una sequía severa en más del 50% este del territorio nacional en Jalisco Jalisco es una de las metrópolis más más grandes de nuestro país existen más de 8 millones de habitantes en el estado y más del 63% vive tan solo en la región centro más del 63% de la población total de todo el estado está en esta región centro por lo tanto la demanda de agua que hay es muchísimo mayor a la disponible que tenemos en esta región el consumo de agua por promedio habitante en el área metropolitana de Guadalajara es de 234 litros por habitante la OMS en 2011 estima que deberían de ser 124 litros por habitante nosotros estamos consumiendo 100 litros más más de agua que lo recomendado por por la OMS en la región centro la superficie es tan solo el 6.87% 6.87% del estado aquí nos concentramos más del 63% de los habitantes en el siguiente vídeo podemos ver cómo el cambio de uso de suelo y la expansión urbana han afectado este territorio en rojo van a ver la región centro y cómo si prestan atención como esta parte año con año va aumentando todavía también podemos ver cómo las zonas verdes van disminuyendo año con año y vemos más territorio vacío no sé si se alcanza a apreciar cómo va disminuyendo cómo nos vamos quedando un poco más más secos en el territorio si volvemos a la presentación ya haciendo también más énfasis en los municipios de la región centro cómo nos ha afectado este es 2011 esta parte aquí tenemos los municipios Guadalajara El Salto Tlaquepaque Tlajomulco Tonalá y Zapopan que son ahorita los municipios del área metropolitana esto es 2011 2012 como estábamos y cómo año con año esta parte no tenemos datos registrados en el sistema nacional pero si se fijan de 2016 a la fecha no ha habido ni un solo año en el que el territorio no ha pasado por una sequía y cómo podemos ver cómo se ha ido intensificando por ejemplo el año pasado todo estuvo en sequía extrema toda la región centro estuvimos en sequía extrema ahorita 2024 lo que llevamos hasta el 15 de mayo solamente municipios como Tlaquepaque Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos sigue estando en sequía moderada entonces imaginemos más o menos que nos espera para los próximos meses que ahorita que apenas inicia esta temporada entonces más o menos lo podemos dejar a las estadísticas y su imaginación una de las cosas que más agravia la sequía en este territorio es la agricultura en esta gráfica del lado izquierdo tenemos la región centro delimitada en color rojo en naranja tenemos cuáles son los cultivos de agricultura de temporal y el amarillo son los cultivos de riego porque es importante aclarar esto la mayoría de los cultivos el 64% de los cultivos que se dan en la región centro son de temporal la mayoría de de esta agricultura obviamente es la más golpeada por la sequía porque año con año se está retrasando más el temporal de lluvias y agraviándose más la la sequía entonces entra un déficit en toda la agricultura que a nosotros nos está golpeando económicamente es donde nosotros nos podemos dar cuenta tan solo hace tres semanas más o menos cuatro semanas estábamos esperando pitayas por ejemplo y se retrasó completamente porque toda la agricultura se está se está retrasando en este tiempo a partir a causa de la sequía del lado derecho podemos ver no sé si creo que no se alcanza a apreciar completo pero tenemos los municipios del lado izquierdo la superficie total agrícola de cada uno de los municipios la superficie ocupada del mismo territorio la superficie que es de riego y la superficie que es de temporal entonces ahorita por ejemplo zonas como Zapopan como Tlaquepaque Tlajomulco este Cuquio por acá Ixtlahuacán son ahorita las zonas que mayor agricultura tienen y las zonas que están siendo más afectadas en esta gráfica podemos ver cuáles son los cultivos de mayor importancia para esta zona maíz grano es el más importante tanto en todo el territorio de Jalisco que es el principal producto que se llega a exportar la mayoría del maíz una parte es de riego y otra parte es de temporal al ser la mayor parte de temporal obviamente nuestros cultivos se van atrasando después sigue pastos y praderas maíz forrajero agave no puede faltar ahorita este el agave que está prácticamente todos los municipios Cuquio Zapopan San Cristóbal Tlajomulco Ixtlahuacán Zapotlanejo Juanacatlán Tonalá El Salto Ixtlahuacán todos los municipios tienen ahorita agave el agave salimos a la calle y vemos un agave en todos lados ahorita es uno de los es uno de los cultivos que mayor predominan ahorita aunque no lo tengamos tan contabilizados porque no se llega a un registro como tal porque está regulado por otra entidad y mucho agave no es registrado entonces no tenemos una cifra exacta sin embargo pues no podemos ser ciegos para ver qué es lo que está pasando otro detalle con la agricultura es que se está deforestando la tierra la tierra cada vez hay menos áreas arboladas y más agricultura que vemos que vemos por ahí y que conlleva esto pues más agroquímicos que estamos utilizando en la tierra más degradación menos lluvias las pocas lluvias que hay no se pueden infiltrar porque no hay áreas arbóreas entonces la poca agua que hay no se infiltra y es arrastrada hacia otras partes otros cultivos que son predominantes en esta área también son los nopales la ciruela el tomate verde y la chía estos últimos siendo de riego pues ocupan mayor cantidad de agua todavía entonces nuestra agricultura está siendo gravemente afectada por la sequía bueno en conclusión la sequía es un tema que nos compete prácticamente a todos porque todos estamos involucrados en esto somos una misma sociedad que está siendo golpeada por las altas temperaturas por la poca lluvia por la poca disponibilidad de agua por la falta de alimentos en nuestro día a día a causa de la sequía nuestra salud y nuestro bienestar está siendo afectado hay una vulnerabilidad agrícola hay un impacto en la seguridad alimentaria también hay más cultivos que son regados con aguas tratadas que con agua limpia el 72% del agua de todo el país es destinado totalmente a la agricultura o sea si la agricultura si el agua empieza a escasear la agricultura empieza a escasear los alimentos empiezan a subir hay menos disponibilidad de agua hay menos salubridad en nuestras casas hay pérdidas económicas obviamente hay un estrés hídrico en nuestras tierras hay muchos desafíos en la adaptación que tenemos como sociedad ante este tema y pues hay una gran necesidad de políticas públicas que nos puedan ayudar en nuestra búsqueda de información hay muchas medidas que se proponen para atacar la sequía o los efectos de la sequía sin embargo pues cuantos de nosotros hemos visto que alguna de esas medidas se lleven a cabo entonces o sea si llegan a existir medidas pocas son las que son implementadas entonces necesitamos buenos gobiernos que implementen buenas políticas públicas que puedan ser de ayuda para toda la sociedad y también pues hay una parte gran parte que necesitamos de la cooperación de los actores actores como nosotros actores de la academia actores de los gobiernos de la sociedad civil que puedan defender y puedan generar medidas que ayuden a la contribución de la sequía y el cambio climático entonces les doy la palabra a mi compañera que nos va a hablar un poco más de la resiliencia que podemos tener ante los efectos de la sequía en nuestra región centro muchas gracias hola buenas noches ok ahorita yo voy a tocar el tema de la resiliencia a la sequía y a la desertificación sobre todo con un enfoque a un mejor aprovechamiento del agua vamos a ir voy a ir disculpen voy a ir de lo general a lo específico y empezamos primero con lo que es la definición de la resiliencia así como mi compañera mi colega mencionó acerca de la sequía tiene diferentes enfoques la resiliencia también existen diferentes áreas donde tienen un concepto propio de la resiliencia en este caso nos vamos a enfocar primero en la que tiene la FAO que es la capacidad de prevenir desastres así como que preverlos amortiguarlos recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente tiene que la resiliencia es la protección el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a la amenaza ese es el concepto que podemos encontrar y tener en cuenta acerca de la resiliencia pero nosotros necesitamos más que un concepto general cuando hablamos de temas tan específicos y tan contundentes como es la sequía y el aprovechamiento del agua y sobre todo temas específicos como la comunidad nosotros como mencionaba igual bien ahí acerca del trabajo entre actores esto es muy importante y el concepto de resiliencia comunitaria es algo que se tiene que ir hablando más algo que se estuvo comentando en su momento hemos trabajado estos últimos meses la doctora Karibay y yo de la mano estén muy acerca de cómo la resiliencia es un tema que se escucha pero no se conoce a profundidad incluso dentro de la academia es como que tienes una idea y sobre todo cuando piensas en la resiliencia le dan un enfoque más social más psicológico y menos comunitario nosotros debemos enfocarnos en esto nuevamente que son de importancia como el que estamos hablando hoy en día tenemos la definición que es la capacidad del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente a modo que mejoren sus fusiones su estructura y sobre todo su identidad acá nuevamente la importancia de los actores y es por ello que nosotros tenemos las definiciones o los tres componentes principales para afrontar en este caso lo que son las sequías por medio de la desde la resiliencia que viene siendo lo que son las políticas públicas educación y comunicación y las acciones tecnológicas tienen que haber estos tres componentes en un tema de resiliencia enfocado en este caso a la sequía para que exista una verdadera solución para que exista una verdadera recuperación y se pueda llegar a prevenir en un momento dado estamos hablando de sequías del 2011 que prácticamente puedo asegurar que no todo mundo se recuperó solamente de alguna manera pasó página y estamos enfrentándonos desde años pasados desde si quieren el inicio de los 2000 sequías igual y pueden venir hasta peores que la de 2011 así que es importante tener en cuenta estos tres componentes ahora la resiliencia a la sequía tiene que ser toda una concentración en este caso de capitales tienen que trabajar en conjunto nosotros hablamos de componentes pero esos componentes están compuestos por algo más en este caso podemos hablar de un capital humano un capital económico un capital natural un capital social estos cuatro capitales tienen que ir de la mano para encontrar un equilibrio dinámico como lo señala la imagen y encontrar una resiliencia en la comunidad para hacer frente todos ellos a lo que son los desastres e incluso eso es aprender y tener datos tener conocimientos acerca de las amenazas y sobre todo de las vulnerabilidades así como se está identificando que el hecho que la agricultura se vea tan afectada con la sequía es una gran vulnerabilidad es atender esa vulnerabilidad desde la resiliencia es poder hacer estrategias coherentes estrategias que se puedan llevar a cabo y se necesita la colaboración de todo esto para tener resultados efectivos para poder sobre todo llegar a antes y por lo menos no llegamos a la amenaza al desastre poder prevenirlo lo mejor que podamos sobre todo como sociedad ya que hay pérdidas a todo nivel igual hablamos de pérdidas económicas de estructura de alimentos pero también llegamos a hablar como dijo de salud y bienestar de pérdidas humanas de pérdidas realmente de personas que sufren y tal vez en nuestro círculo cercano no se ve tanto pero es una realidad es una realidad que golpea al país al estado y a la región centro que es donde nos estamos yendo enfocando ahora nosotros trabajamos en que tenemos los tres componentes principales los de políticas públicas educación y comunicación y la tecnología pero estos mismos componentes tienen otros componentes si ustedes los quieren ver así o son los componentes generales de la resiliencia no sé si lo podemos si se llega a ver estamos hablando de diferentes componentes como la flexibilidad incluso el humor social y como se hizo mención en una de las definiciones la identidad cultural el hecho de de lo que cree una sociedad de lo que defiende su ideología su religión todo eso es algo muy importante que si se tiene una buena resiliencia si tiene una muy buena respuesta acerca de la sociedad en este caso no es llevar la contraria no es imponer es entender y poder desarrollar a partir de ese entendimiento nuevamente las estrategias para afrontar no solamente la sequía sino cualquier amenaza y vulnerabilidad que se pueda llegar a presentar también tenemos componentes como es la gestión que es muy importante los objetivos la meta de cualquier estrategia que se plantee la cohesión social la persistencia la capacidad de aprender el diseño el diseño de comunidad capacidad económica para resolver medidas necesidades básicas capacidad para absorber cambios las fortalezas y me salte acá disculpen la honestidad gubernamental que como igual hizo mención Vianey es importante que tengamos gobiernos que efectúen políticas públicas que tengan un seguimiento que tengan una estructura y que tengan coherencia a la necesidad y a las vulnerabilidades que se está afrontando y una autoestima colectiva que va con de la mano con lo que decía de la identidad cultural ahora hablamos ya un poco general de lo que es la resiliencia nosotros acá presentamos un cuadro que se tiene de acciones preventivas para la sequía basados en Curiet el edal del 2015 y nosotros enfocamos estas acciones preventivas en lo que es la región centro del estado de Jalisco acá se presentan lo que son entre esta tabla y la siguiente se presentan 23 acciones que se pueden llevar a cabo desde la resiliencia para afrontar lo que son las sequías nosotros hicimos un estudio de estas 23 un estudio y un análisis de estas 23 acciones preventivas y nosotros pusimos cuáles se están implementando y cuáles no en resumen en síntesis porque es un poco tedioso leerlas todas pero podemos poner que la podemos hacer hincapié en las que sí que solamente de las 23 solamente se llevan a cabo 11 o nosotros encontramos registro de que se llevan a cabo 11 de estas acciones es decir menos de la mitad tenemos 11 que sí tenemos evidencia que se están llevando a cabo y 12 que no pero incluso en estas que sí encontramos evidencia donde se está llevando a lo que pueden ser en este caso la protección a ecosistemas áridos y semiáridos el establecimiento y protección de parques públicos el programa de cultura de agua con indicadores basados en acciones realizados por los diversos grupos sociales la tecnología para el reuso y reciclado de agua la tecnología para ahorrar agua los sistemas de comunicación y tecnología para la capacitación de agua verde hay un pequeño detalle se tiene evidencia se tiene evidencia de que se llevan a cabo pero hay un gran limitante muchos de estos planes de ordenamientos de estrategias o de escritos que se tienen acerca de que se llevan a cabo una de dos han desaparecido por los cambios de gobierno que es decir se llevaban a cabo de un tiempo de un año acá de un sexenio acá de un gobierno acá y luego cuando se cambia la el partido se cambia al gobierno si lo quieren ver así se acaba este programa que hay y si se llega a dar seguimiento se llegan a dar continuidad a esto son realmente no abarca en el caso que como les digo es de la región centro de Jalisco no se lleva a cabo en todos esos enfoques son mayormente de los 12 municipios del de la región centro la mayoría se desarrollan en cuatro en cinco en seis y cuáles son los que pertenecen a la zona metropolitana al área metropolitana de Guadalajara dejando prácticamente a la mitad fuera esto es igual un problema que se tiene que ir afrontando poco a poco y realmente con urgencia igual nosotros tenemos acá lo que son los dividimos estas acciones preventivas en acciones de política pública acciones tecnológicas y acciones de educación haciendo hincapié nuevamente en la importancia de los tres componentes de la resiliencia esta es parte de los 23 pero era muy grande la tabla para que se pueda entender un poco más lo dividí en dos diapositivas y acá tenemos que hay planeación y ordenamiento del territorio para detener el crecimiento expansivo urbano tenemos lo que es la inversión en infraestructura natural uso de tecnologías solares que abastecen de energía para enfriadores y implementación de un sistema de información alerta y monitoreo de los riegos a temperaturas extremas y olas de calor que esto se da más bien esta última en general se da a nivel nacional y muchas veces estas alertas sobre todo para la agricultura y no para la población en general volvemos a lo mismo o vuelvo a lo mismo mejor dicho se tiene conocimiento encontramos evidencia de que se llevan a cabo estas acciones preventivas pero no es parejo no es continuo y no no si no se tiene esta continuidad y esta efectividad no puede ser realmente resultados los que realmente esperados no pueden cumplir al fin y al cabo con los objetivos y ventas que se llegan a establecer en su momento que se establecen todos estos programas planes de ordenamientos y estrategias para ir terminando el tema y la presentación en sí tenemos la conclusión como hemos mencionado a lo largo de esta diapositiva la sequía es un gran problema a nivel nacional e igual en la región centro del estado pero con un enfoque hacia la resiliencia esta puede ser abarcada para minimizar su impacto y una recuperación en cada una de las comunidades puntos importantes a tratar en esta conclusión sobre todo es haciendo referencia a los tres componentes principales es primero que vigilar el cumplimiento y continuidad continuidad perdón de acciones de política pública como lo que son los planes de ordenamientos existentes y atender de manera inmediata sobre todo estas mismas lo relacionamos sobre todo que encontramos muy poco y casi nada acerca de la prevención ni siquiera atender ya que se presente sino prevenir nosotros tenemos que ir desde la parte de prevenir y como dirían el dicho y todo prevenir antes de lamentar que es realmente algo muy cierto y sobre todo ver que haya un control una atención hacia el cambio uso de suelos en el territorio de Jalisciencia que va de la mano con la desertificación de suelos el siguiente punto importante es la innovación constante el hecho de que se aplique una tecnología una vez no se puede quedar ahí tiene que ser una actualización constante y enfocarse sobre todo con lo que es para la restauración de suelos degradados uso y almacenamiento más eficiente del agua volvemos a lo mismo es atender un problema es relacionarlo con los demás y atender todas sus amenazas y vulnerabilidades que se pueden llegar a dar en este caso el agua contribuye es un gran problema y si se cuida puede ser la solución a este mismo a estos mismos problemas la siguiente es la participación de la comunidad en la reducción del consumo de agua Vianney presentó las cifras que realmente son un poco alarmantes estamos prácticamente son 100 litros más que se están presentando por persona al día en consumo así que la reducción del consumo de agua y sobre todo en patrones de consumo más responsables y la otra es contabilizar y aumentar lo que son los capitales humanos que había mencionado el humano el social el ambiental para lo que es prevenir la sequía para prevenir la sequía e incrementar la resiliencia por último tenemos esta frase que dice la humanidad no puede volver atrás en el tiempo pero podemos cuidar y hacer crecer los bosques recuperar las fuentes de agua y recuperar los suelos somos la generación que puede hacer las paces por la tierra y de nuestra parte sería todo abrimos el espacio para un par de preguntas a nuestros conferencistas sí muy bien doctor yo quisiera agradecer que de nuevo cuenta esta fecha tan importante de la celebración del día mundial del medio ambiente que se haya celebrado este año en el 24 la institución gracias a por estar atentos a lo que está pasando en la comunidad mundial y traerlo a nivel local y también destacar me parece muy importante de lo que aquí han presentado las tres compañeras la parte esta de la prevención muchas veces pensamos de que no podemos prevenir un desastre de estas magnitudes como la parte de la sequía pero me parece que cuando menos resulta obvio que en dos de ellas en dos tipos de sequías que es la sequía agrícola que le pusieron mucho énfasis si podemos preverla en el momento de que generamos acciones para mantener un suelo que tenga la capacidad de absorber el agua de lluvia y mantenerla ahí durante un ciclo anual es algo que se puede hacer y se puede prevenir la sequía más y menos que es la que demanda más cantidad de agua y la sequía socioeconómica que también felicito que hayan puesto un énfasis de que en Guadalajara estamos consumiendo casi el doble del agua que necesitamos y que podemos reducirla para tener una mejor relación entre oferta y demanda la pregunta sería quizás qué pasa con los otros dos tipos de sequía la sequía meteorológica y la sequía hidrológica también podemos tener alguna acción para prevenir o no de nuevo 30 gracias ¿qué? ¿qué? bueno yo contesto algo bueno yo creo que la la parte de la de cómo esta esta sequía meteorológica hidrológica y yo creo que todo es un ciclo y un proceso y yo creo que si entendemos en un ciclo y un proceso podemos saber dónde actuar entonces el agua el agua es un recurso que tenemos que cuidar y que tenemos que ver de qué manera nosotros como personas que si entiendes es el ciclo tú puedes bueno una de las acciones que se está haciendo que aunque en muchos casos tiene que ser muy cuidadosa por ejemplo el de plantar árboles el de mantener una vegetación el de mantener una biodiversidad en plantas ¿no? de los estas plantas que en final funcionan como red y que son indispensables para mantener unas y otras ¿no? entonces creo que esa parte es muy importante pero cuando hablamos de reforestación no es solamente plantar los árboles sino cuidarlos cuidarlos y mantenerlos hasta que estos ya tienen su propia capacidad de mantenerse ¿no? en la parte de la parte hidrológica pues también o sea si nosotros pongo ese mismo ejemplo si nosotros tenemos una mayor vegetación tenemos mayores cobertura vegetal pues vamos a tener más infiltración ya lo decía Vianey también y estábamos comentando que esa es una acción necesaria el problema es cuando nosotros tenemos una alta demanda de agua y que más que pensar en ahorrarla y en eficientarla realmente buscamos otras fuentes para abastecerla entonces creo que es una cosa que tenemos que tener muy clara doctora yo quiero preguntar lo siguiente lo que nos hace falta es agua es lluvia ¿qué tan benéfico es esa lluvia artificial suponiendo supimos que en Arabia provocaron esas nubes y bueno hasta se jantó ¿realmente es un beneficio eso de crear ese tipo de lluvia artificial o cuál sería la parte negativa en torno a ese tema? Justamente hace unos días estábamos buscando artículos de sequía Vianey y yo y encontramos que uno de los problemas sobre todo de las lluvias y de los temporales de lluvia es que aunque se lleguen a dar fuertes temporadas fuertes temporales y todo hay un problema al momento del almacenamiento del agua de que podemos provocar toda la lluvia que nosotros querramos si lo quieren ver así con lluvias artificiales pero si no hay un buen almacenamiento de agua ¿para qué va a servir que en ese momento que no necesitamos entre comillas el agua para las temporadas de sequía reales van a ser más desastres va a ser un problema en lugar de una solución y si se dan cuenta las noticias informaron cómo todo se inundó cómo Dubai estaba inundado y todo y es con qué propósito se hace esa lluvia estaban en una temporada de lluvia y si es así hay que hacer las medidas preventivas para el almacenamiento es como dice la doctora Garibay tiene que ir un ciclo que se sea ok lluvia artificial almacenamiento de agua y buenos desagües para que se puedan controlar todas estas cantidades y designar hacia dónde se va a ir esta agua hacia la agricultura hacia la industria porque aunque la agricultura es uno de los sectores que más demanda agua igual tenemos que tener en cuenta que la industria conlleva también y es como que hacia dónde se va esa agua yo desde la perspectiva con lo que hemos leído como lo que hemos averiguando del tema es de que nada puede ser beneficioso aunque sea artificial aunque sea y todo si no se tiene una planeación y una estrategia correcta para llevarse a cabo y para ver cómo medir sus beneficios a todas las demás vulnerabilidades que hay en este caso del territorio donde se estén llevando a cabo esto bueno yo quiero expresar que me he impactado con esta presentación por dos razones la primera como mexicano como jalisciense y como y recordar que cuando yo era muy joven que ya hace bastante tiempo este me acuerdo que el granero de la república era la zona de Zapopan misma que se ha transformado como ya lo dijeron nuestros expositores obviamente en zonas urbanas que han absorbido todo lo que se refería a la agricultura a la a la cosecha del maíz etcétera por ese lado por otro lado como vengo de familia de agricultores y de ganaderos ganaderos del norte de Jalisco que ahorita está en crisis precisamente por la falta de agua y porque son de las zonas más secas la zona de Colotlán etcétera etcétera y de Veracruz por el lado de mi mamá en donde también mi abuelito y mis tíos primero fueron cafetaleros después cañeros y sobre todo pues obviamente agricultores en diversas formas y por parte de mi papá pues ganaderos la zona del norte de Jalisco es ganadera por excelencia y siempre mi papá fue ganadero nosotros no seguimos esa misma ruta pero mis primos y mis parientes son ganaderos en la actualidad he estado pensando seriamente ahorita que escuché estas magníficas exposiciones tanto de la doctora Garibay como de Vianey Candelaria y Melisa del Carmen diciendo bueno yo creo que es el momento que nuestra benemérita sociedad empiece a actuar en esta área tan importante afortunadamente el doctor me conoce hemos trabajado juntos en la universidad sigo siendo el presidente del consejo social todavía este y el doctor pues siempre nos ha auxiliado definitivamente y ahora estoy pensando que el doctor Arturo Curiel Ballesteros nos va también a ayudar y a orientar porque yo creo que debemos firmar un compromiso por parte de nuestra benemérita sociedad tanto con la unión de ganaderos del estado de Jalisco como con la asociación de agricultores también del estado de Jalisco porque es ahorita el momento también de corresponsabilizarnos desde el punto de vista de jaliscienses con esos dos organismos tan importantes que existen en el estado pero que también están preocupados porque obviamente desde el punto de vista ganadero se está perdiendo y se va a empezar a perder mucho dinero y por el lado agrícola pues no se diga verdad porque si las tierras siguen siendo materia de sequía pues entonces vamos a tener graves problemas que ya los tenemos pero más en el futuro creo que debemos también movilizar voy a ponerme en contacto con los dos presidentes que afortunadamente los conozco tanto el ganadero como el los agricultores para que sea la asociación la Benemérita junto con porque también me voy a sentir muy arropado doctor Juriel y de de este equipo extraordinario la doctora Garibay y Vianey y Melisa porque creo que es el momento de que tenemos que actuar desde el punto de vista académico desde el punto de vista práctico y sobre todo actuar con los interesados afortunadamente también el consejo regulador de tequila también los conozco muy bien me conocen también ellos a mí y bueno me he entusiasmado en este momento porque estaba yo buscando las vías de cómo íbamos a actuar en dónde íbamos actuar la Benemérita en auxilio a los técnicos para poder verdaderamente ser factores determinantes no solamente de promoción no sé cuántos habrá ahorita en la tecnología a través de de los que están en Zoom pero debe de ser algunos más 11 11 11 más que están pero que vamos a hacer un llamado a toda a todos los miembros de nuestra Benemérita para que se concienticen también de este grave problema afortunadamente tenemos todavía otras tres conferencias porque dedicamos este mes por sugerencia del doctor Arturo Curiel de de que se dedique a este tan importante acción que es el prevenir el promover y el alentar a todos los agricultores a los ganaderos a los que están en el medio científico porque también tuvimos un programa en el Consejo Social que vamos a programar otro programa para la exposición que conozca el Consejo Social de la Universidad de Guadalajara precisamente esta conferencia que ustedes acaban de dar ¿por qué? porque también me interesa mucho en concientizar a todos los sectores no solamente la universidad si los sectores sociales y los sectores académicos que forman parte de las 29 organizaciones que integran el Consejo Social tanto dentro de la universidad como al exterior de la universidad de este problema como también tratamos de concientizarlos en el aspecto del río Santiago que también lo hemos descuidado hemos descuidado la continuidad etcétera etcétera así que yo me siento en este momento pues ya con una acción en que voy a poder cumplir con 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 la confianza de la Benemérita para con esta persona para poder empezar a trabajar activamente en este problema que es esa resiliencia que de que hemos hablado pues es indiscutiblemente que un problema gravísimo que tenemos que tener conciencia todos y cada uno de nosotros por todas las razones que se nos han explicado y que hemos escuchado con tanta atención y reflexionado en este momento quiero felicitarlos y por lo tanto vamos a proceder a otorgarles su certificado su reconocimiento voy a a hablar de el reconocimiento a leerlo el primero los demás son iguales y voy a entregárselos a todas las expositoras de hoy esta noche la Benemérita Sociedad de Geología y Estadística del Estado de Jalisco Asociación Civil Institución Científica y Cultural instalada el 27 de septiembre de 1864 otorga el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Restauración de la Tierra Resiliencia a la sequía y la desertificación misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con la con el objetivo fundamental de esta Benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura Guadalajara Jalisco a 4 de junio de 2024 y firman el secretario general geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez y su servidor el presidente maestro Adalberto Ortega Solís se lo entrego doctora a usted y en el mismo sentido felicidades con el reconocimiento a la ingeniera Vianey Candelaria Samaniego también agradeciéndole su participación y desde luego a la bióloga Melisa del Carmen Vargas en el mismo sentido felicidades a las tres y realmente creo que estamos por lo menos yo estoy muy impresionado y pensando en mis parientes también que es un punto egoísta ya personal pero dicen que la familia es el primer círculo donde uno piensa en el cambio así es tiene usted razón así que les agradezco vamos a sentarnos para terminar con esta sesión agradecemos la presencia de nuestros expresidentes la licenciada la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro del doctor Eduardo Velasco Briseño del doctor Arturo Curiel Ballesteros y de la doctora Adriana Ruiz Rasura a todos ustedes la presencia así como a los que nos siguen a través de las redes sociales en especial a los compañeros del capítulo Costa Sur y Sur de esta institución les invitamos a las siguientes actividades el próximo martes 11 de junio en punto de las 20 horas la conferencia las 12 manifestaciones del cambio climático en aumento en el área metropolitana de Guadalajara a cargo de nuestro expresidente el doctor Arturo Curiel Ballesteros para seguir conversando con nuestras ponentes los invitamos al convivio que se ofrecerá en el patio no sin antes solicitarle a nuestro presidente que realice la clausura de esta sesión académica declaro formalmente clausurada esta sesión académica del martes 4 de junio del 2024 en donde tuvimos el agrado y la satisfacción de escuchar a nuestras tres conferencistas por lo cual hoy siendo las 21 horas con 10 minutos clausurada nuestra sesión académica de este martes y agradecerles la presencia a todos ustedes gracias aplausos y agradecerles y agradecerles y agradecerles a todos ustedes y agradecerles a todos ustedes y agradecerles y agradecerles